El Parque Central de Milagros se viste de fiesta. Seinter te invita a celebrar con actividades gratuitas por el Día del Niño. Este día sábado 4 de junio de 10 de la mañana hasta 12 del mediodía, tenemos preparado un festival, un festival en conmemoración del Día del Niño. Queremos celebrar al niño milagreño. Danza, teatro, concurso, sorpresas y mucho más este sábado. El objetivo de, a más que homenajear al niño milagreño, Seinter busca también concientizar a la familia, concientizar a los padres de la importancia de la salud mental del niño, del adulto y del adulto mayor. Informó Juan Carlos Guerrero y recuerda que aquí se ve televisión. Conectados Contigo